¿Qué fotos están chingadas? ¿Qué? ¿Perdonen eh? ¿Qué es el S.M.I.? El S.M.I.T.? El S.M.I.T. de Dioses Ah, ok Che, ¿qué otros juegos hay para jugar? Entretenidos, ¿no? Y con buenos gráficos No sé, bueno, yo desconozco Yo le he jugado a este ¿Están conectados con Steam? ¿Tienen cuenta de Steam? Sí Sí, sí Ellos tienen varios juegos gratis Como este Y la pobreza de las favelas Y las jóvenes ofrecen a sus novenos Para la cárcel de la cárcel de la cárcel Blacks look great Tenemos que acabar con esta medicina ¡Vamos a eliminar la cárcel! ¡Vamos a eliminar la cárcel! ¡Gaby! 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 ¡Gymbo! ¡Vamos a eliminar la cárcel! ¡Vamos a eliminar la cárcel! ¡L ¡Nosotros, salgan, salgan! Seguro Ag量 ¡Wome accelerator! Oh! Agos, aguas, aguas Listo no hay nadie en lajing No, pero ya murió Uh, están en bolita Todos Ah, me lo ganó No importa, no importa Estamos el mismo aquí Aguas, aguas, aguas con esos Que sorpresa Allá arriba ¿Qué onda? Hay otro Sniper Vete, vete No te cerca Ya, ¿qué pasó? ¿No tenemos un médico? ¿Qué hace médico? Entra, médico Voy, voy Está ocupado Con permiso Estoy usando las armas de... Ah, la agarré Thank you very much Sí, la es de navidad Ups No se atraviesen No se atraviesen Nos mató a los dos Que esta otra cosa nos saca de un logro No te atrevieses Shoot, hay un médico Si, al médico, al médico Al médico, al médico, corre Me arranque la cabeza bien, me parece No mame Ah, shit ¿Qué pasó? Thank you Muere, maldito Me encanta esta pistola ¿La deagle? Sí ¿La deagle? ¿La deagle? Ahí está Amo, health and armor restored Teammates revived ¿No se supone que te vamos a hacer algo? A ver ¿Qué? Oh, las granadas Llevamos tres Ahí va, ahí va, no sé Madre mía Madre mía Ahí, aquí llegué, borracho Es una torre todavía ¿Dónde salió eso? Mirá dónde está, ahí arriba Atrás, atrás, arriba está Atrás, arriba Ya no lo veo Vamos a un lado, a la izquierda Digo, a la derecha Este no es mío No tenemos cuánto, ¿no? ¿22? Incluido la cabeza de... De Brento ¿22? Jejeje Ahí va a incluir, dice A ver Granadas Crúzate De arranque El sniper Cuyo ¿Dónde estás? Cánejo ¿Quién entró? Que le va a ir Que le va a ir Ok Ok Aguas Oh Si, le pegó Nice A ver, ahí, listo, listo, listo Me siento madrazo Aguas, aguas Están los snipers Ok Anda, anda a ayudar con los fusiles Esperen, pero entro, yo me quedo matando a los snipers Adiós, atrás de los snipers Se lo piensan en realidad, eh Está bonita, espérate Ah, ah, what the fuck ¿Qué onda? Está muy cerca, güey Este güey Lo vi feo, ¿qué onda? Está muy cerca de él Ah, ahorita me reviven, verdad Jejejeje Hay más fotos Amigo Un placer No para No para Están los snipers Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer No para Sniper arriba, ahí por los cohetes del fondo, aguas atrás, checores, no escucha, ¿verdad? Ahí está listo, pinche sniper, llémosle al clavo. ¿Te lo bane? Ahí otro. ¡Garame, garame, garame, mio, 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 aguas ahí otro pinche. Bueno. Sniper arriba. ¡Vamos pinche escopeta! ¡Fuck! ¡Madre mía! ¡Sniper arriba! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Ches, güey! ¡Pontoneros! ¡Vamos a tener la madre manita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mío! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya! ¡Se mató! A ver, balas, balas. ¡Aquién quiero balas! ¡Sí, ganóres! ¡Sí, ganóres! Quiero agradecer que si les gustó el video, por favor, dejen su comentario abajo, compartan con sus compañeros y digan, hey, me gustó este video, chequenlo a ver si los viste ustedes también, y suscríbanse si no se han suscribido para recibir los nuevos videos que salgan, hemos comenzado a sacar videos de Titanfall, y pues la verdad están muy, muy divertidos. Muchas gracias a todos por seguirnos. ¡Suscríbete al canal!